Bienvenido al episodio 161 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel. Me encuentro hoy con un invitado bien interesante. Ya lo has conocido antes y has seguido el proyecto que llevo en las redes durante los tres años que llevo compartiendo contenido y es Dímelo Manu. Aquí quiero que... Manu, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Estoy súper feliz y agradecido y súper pompeado. Habla aquí, habla aquí. Manu, habla aquí. By the way, estamos en vivo, my friends, en un coffee shop, Coffee House en Ponce, en La Rambla. Shout out to them. No nos pagaron por hacer esto aquí, pero el sitio está tan chévere que en verdad se presta para hacer un buen podcast. Pues sí, tremendo lugar, ¿verdad? Para todo entrepreneur que tiene proyectos y quiere trabajar su vida hasta un espacio bien nítido y el servicio de atención súper nítida también. Pues primero de todo, gracias, Manu, por Derek, por darme la oportunidad de compartir aquí contigo y ha sido algo bien interesante esta jornada que estábamos hablando antes de entrar aquí al Podcast Challenge de Derek Israel ¡Ay, Loli! ¡Ay, Loli! Que estábamos hablando también del Derek Israel Experience porque yo estoy bien pompeado porque es como literalmente ver una persona que empezó días y no horas de compartir ese contenido de conciencia. So, que estoy aquí tanteando, pensando como estoy hablando bien al micrófono, que de hecho está bien cool. Siempre mira aquí a la lucecita, la lucecita azul, ahí es donde tienes que hablar. Ok. Pues sí, el tema que vamos a estar compartiendo hoy es ¿qué libros nos han impactado? ¿Qué libros han hecho ese hack mental, espiritual para llevar nuestros proyectos a otro nivel? Y uno de esos libros que siempre tengo en el background de mi subconsciente es Piense y Hágase Rico. No sé si tú lo has leído, Derek. Claro. Pues ese libro me voló la mente porque es bien psicológico pero a la misma vez espiritual. Y no toca creencia, o sea, religión per se, sabe cómo compartir ese contenido para que las personas de todo tipo de creencias puedan resonar. Y uno de los capítulos que más me llamó la atención fue el de la transmutación del sexo, transmutación sexual. Transmutar es convertir de materia forma en otra. Y obviamente entrelazado con la energía sexual. Cómo uno puede canalizar, balancear esa energía que uno tiene para los proyectos. Y no simplemente utilizarlas para llegar a esa meta de tener placeres. Que eso está en nuestra atadura humana. Que no es no vivir en placer y retenerse. Sino cómo controlar esa energía dirigida a unas metas en específico. Y ese journey ha sido súper nítido porque ese libro impactó mi vida de tal forma que yo no encuentro forma de cómo caer en depresión literalmente. Porque por más dificultades que uno tiene, siempre uno llega a la lectura. Que de hecho vuelvo y leo y comparo los diferentes libros que he leído. Y son bien profundos el entendimiento que he tenido que vuelvo y caigo en ese libro. ¿Qué libro también te ha impactado a ti? Yo sé que hay mucho y continúas leyendo. Yo también estoy leyendo uno de Eckhart Tolle y que luego vamos a hablar de él. De Awakening to Your Life's Purpose. Cómo despertar a ese llamado. Porque si estás escuchando este podcast, eres una elegida o elegido. Porque no todo el mundo decide entrar en esa zona de incomodidad para ver esos demonios y cómo batallarlos. Así que, Derek, ¿qué libro ha sido el más que te ha impactado a ti? He tenido varios y piensa ahí, hágase rico. El que mencionaste también ha sido uno de los más que me ha impactado. Pero el que mencionaste es The Awakening to Your Life's Purpose de Eckhart Tolle. My friends, si ustedes están escuchando el challenge, en serio, deberían comprar ese libro. Porque ese libro te explica bastante lo que es el ego y cómo el ego manipula los resultados de nuestra vida. Ya sea en relaciones, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro egoísmo. Y más importante todavía, nos enseña cómo desidentificarnos del ego. Que yo creo que es crítico para el desarrollo personal. Yo tengo un episodio aquí en el challenge que se llama Tú eres el observador. Y ahí, eso es lo que habla el libro. De que tú seas la conciencia detrás de la voz en la cabeza. No ser la voz en la cabeza. Esa es magia, literalmente. Uno poder identificar eso, de que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el canalizador o canalizadora de tus pensamientos. El llegar a esa epifanía es el principio del despertar. Porque uno como ser humano tiene sus situaciones y la energía que conlleva trabajar circunstancias que están ajenas a nuestro control. Porque tú estás guiando un barco en tu vida. Tú estás guiando un barco. Y vas a atravesar tormentas. Y te das cuenta que la tormenta no es que esto te sucede a ti porque es totalmente natural. Es base en el mundo. Pero la tormenta es para probarte cuando te toques el capitán. Pero literalmente tienes que ser capitán en la tormenta. Y ahí es que encuentras el orden durante el caos. Y este libro literalmente me está volviendo a refrescar. Porque yo leí The Power of Now, que es El Poder de la Hora. Escrito por Eckhart Tolle, que es un spiritual teacher bien profundo. Que también he recomendado aquí en este podcast. El Poder de la Hora. Ya hemos recomendado tres, ¿ok? Continúa. Te lo agradezco más lo que tengo. Para que las personas también tengan como que una organización de los libros que estamos recomendando en este episodio. Perfecto, perfecto. Pues ese libro, The Power of Now, fue como el preámbulo al libro que estoy leyendo ahora. El de Awakening to Your Life's Purpose. ¿Por qué? Porque he estado pasando por unas situaciones de transición en mi vida donde ya yo sé que soy el canalizador de los pensamientos. Pero también están los pensamientos de la realidad colectiva. Lo que piensan las demás personas. Que uno realmente nunca sabe a profundidad qué es lo que piensan las demás personas. Que esas son ataduras que uno tiene como ser humano. Como que, diante, ¿qué estará pensando esta persona? Etcétera. Pero cuando tú rompes eso, te das cuenta que lo único que existe es el presente. Y para entrelazarlo con esos dos libros, que el primero que leí fue The Power of Now, me llegó ese libro porque mi mamá me lo dio. Un regalo de su mejor amiga, es como mi tía, para poder internalizar, interiorizar, hacer una introspección de mi journey. Y ha sido algo bien profundo porque cada página que yo leo de ese libro es como una epifanía. Puedo ver cosas de mí mismo que las conocía pero las daba por sentado. Porque pensaba que yo era mi circunstancia. Porque eso es parte del dormirse en la vida. Todo el mundo se duerme. Te acuestas a dormir, ¿para qué? Para descansar, crear energía para el próximo día. Pero también puedes dormirte con esa motivación, esa idea para el próximo día. Que eso es algo que Derek y yo trabajamos fuertemente. Para volverles a llegar al tema, los libros son literalmente guías de otras personas. Las personas con sus años profundos de experiencia y vivencia. Y ese libro me está volando tanto la mente que por eso es que no lo puedo estresar lo suficiente que sugerirle a las personas a que lean. Te sientes en depresión, te sientes como que no puedes con tu mente, te estás juzgando por tus patrones de pensamiento. Se te hace difícil conectar con las demás personas porque piensas que eres tu pensamiento pero realmente no eres tu pensamiento. Eres el observador, como estaba diciendo Derek al principio. Cuando tú te das cuenta de eso, la lectura va a entrar en ti y vas a encontrar un balance. No importa la tormenta que estés pasando porque tú eres el capitán. Tú eres la capitana de tu propia vida. Tú eres la que manejas el timón. No dejes que alguien venga a tu vida y te maneje el timón por ti y te tumbe del barco y tú dices, pero esta es mi vida, ¿por qué no puedo manejar el timón? Pues eso, te das cuenta que tú eres quien maneja el timón de tu barco. Sí, ¿qué otros libros te has impactado a ti, brother? Wow, wow, deep. Pues mira, mano, un libro que yo creo que nunca he recomendado mucho pero que sí me impactó demasiado y fue uno de los libros que me inspiró a ir a India. Se llama Be Here Now. ¿Lo has escuchado? He escuchado ese libro, no he tenido la oportunidad de leerlo porque estuve en una etapa donde leí un montón de libros a la misma vez porque no, yo puedo absorber un montón de información. No, eso es otra epifanía que tuve, una cosa a la vez, Manuel Enrique. Podrás tener tus talentos y tus habilidades pero también hay sus limitaciones en este tiempo, son 24 horas, pues es saber estructurarla. Y esa fue la epifanía que yo tuve, que de hecho está en una de mis listas de leer libros, ese libro que estás compartiendo. ¿Qué has aprendido de ese libro? ¿Qué te llamó la atención bien brutal de ese libro? Be Here Now es un libro que escribe un psicólogo clínico que se salió del sistema. Él trabajaba en Harvard y él como que se salió del sistema y se fue a vagar por India, a buscar un gurú y a buscar a Dios y a buscar el enlightenment. Y cuando vuelve, escribe este libro, que es uno de los libros que influencia a Steve Jobs para que él también vaya a India, crea Apple, consecuentemente eso, que es un libro bien poderoso y que fue bastante popular y radical en los 70. Y lo que me interesa bastante de ese libro es como que no es un libro de simplemente muchas letras, muchas letras, sino que también tiene dibujos, también tiene como que patrones y tiene como que cosas que te llevan a tener una experiencia más espiritual, más visceral, más profunda de lo que es leer un buen libro. Tú sabes, una página de ese libro te puede llevar a entenderla un año. Hay muchas páginas que todavía de ese libro yo la admiro y yo digo no entiendo qué demonios quiso decir aquí. Pero hay otras páginas de ese libro que se llama Be Here Now, estate aquí ahora, que me transformaron, me inspiraron y me llevaron a entendimiento y epifanías espirituales. Así que si tú estás en como que Meditation, Yoga, Awakening, Enlightenment, yo creo que ese libro es un must que debes comprar. ¿Algún otro libro, Manu, que quieras compartir aquí con el público que escucha? El Mastermind Podcast Challenge, 365 días, 365 podcasts. De hecho, sí, estaba hablando del libro El Alquimista, El Alquimista de Paulo Coelho. Me acuerdo, yo estaba en la universidad todavía trabajando en Network Marketing, lo que es el mercadeo multinivel, y yo leí un montón de libros, había leído un montón de libros, y ese libro lo tenía mi abuelita. Mi abuelita fue maestra de español por 30 años y vivo actualmente con ella. Me encanta poder cuidarla y eso porque el intercambio es su sabiduría. Ella me comparte mucho de eso. Entonces, ella me da ese libro y yo no sé qué tenía ese libro que yo lo leí en una noche. Yo no podía parar de leerlo, como que me ha costado dormir, pero tenía tanta ansiedad de terminarlo. Y es el viaje del hombre en consecución de su propia identidad. Tiene que dejar a su mujer, tiene que dejar esa atadura y se da la vuelta por el mundo. Entonces, te pone a analizar profundamente qué es lo que realmente necesita al hombre. Porque una cosa es lo que quieres, por la conciencia colectiva que te pone la sociedad. Que de hecho, aunque eso fue en unos tiempos que obviamente no existía la tecnología. Él explica, uno se identifica mucho, si el que me está escuchando es una persona que quiere emprender, quiere estar en balance consigo mismo, conseguir el health, wealth, love y happiness. Que eso es algo que los cuatro pilares bestiales que tiene el ser humano que necesita para poder sentirse en balance. Y uno se da cuenta que uno es el alquimista. Si te identificas profundamente, tú eres el alquimista. Yo soy un poquitito ignorante ante el tema, pero me encanta la magia que hay detrás. Porque los alquimistas trabajan por convertir una materia de forma en otra. ¿Que tú me puedes hablar más pronto? Exacto, exacto. Transmutar. Así que tú, como oyente, como ser humano que tiene esos deseos de crear, puedes convertir tu sueño en realidad. No importa la realidad colectiva que haya. Claro, hay unos recursos finitos en el universo. Pero la mente humana nada más se ha tocado un porciento bien bajo. Todavía no llega ni al veinte porciento y estoy exagerando. ¿Qué haría el ser humano con cincuenta porciento de su capacidad? ¿Qué realmente se ha palpado de ese poder infinito que hay en la conciencia? Porque nosotros nos comunicamos intercambiando mensajes. Pero, ¿qué se ha palpado? Todavía el ser humano no ha tocado nada. Entonces, en el alquimista te pone a pensar profundamente en eso. Si eres una persona profunda que quiere materializar sus proyectos, que quiere, qué sé yo, despertar la conciencia y te sientes drenado porque, no, eso es imposible. El alquimista, por más que tú te sientas drenado o drenada por las circunstancias, te va a hackear ese subconsciente y te va a levantar. La lectura, literalmente, un poder. ¿Sabes que en las películas te ponen el mago siempre está bregando con las pociones y con los libros y buscando lecturas? Pero, es que es verdad. Y por eso es que ese libro me borró la mente porque era como que me llamaba. Y tú, Derek, ahora explícame tú. A mí me encantó el alquimista también. Sí, claro. Yo lo leí, no en una noche, lo leí en dos noches. Y me llevó mucho. Inclusive lo leí, pero también recomiendo el audiolibro, que está en YouTube. Y le ponen unos efectos especiales musicales, como que cada vez que... No me acuerdo cómo es que se llamaba él. ¿Cómo es que se llamaba el muchacho? ¿Salvador no era? No, no recuerdo. Pues cada vez que el protagonista va caminando por un desierto, whatever, le ponen como que... Sí, y realmente es muy bueno ese audiolibro. Está en YouTube. Simplemente pone el alquimista audiolibro en el search y te va a salir. No tienes que gastar ni un dólar. Y otra experiencia, porque lo puedes leer, que también está gratis en PDF, o lo puedes escuchar, o los dos a la vez. Hay gente que le gusta hacer los dos a la vez para tener dos vías donde entre el conocimiento y tener un aprendizaje más potente. Audio y visual. Audio, exacto. Son diferentes vías de aprendizaje que están correlacionadas en diferentes partes del cerebro que se integran. Es como todo, se integran en una red neuronal más profunda. Ya. Pero un libro que realmente quiero recomendar, para ir tumbando ya el podcast, para que no se haga muy largo, es el de... Y este es uno que sí que he recomendado varias veces aquí en el Challenge. Se llama Miracle Morning. ¿Lo has escuchado? Oh, he escuchado. Wow. Tiene como una palma, ¿verdad? ¿O no? No, ese es, este, Four Weeks, este, ah, ese me olvidó. Ay, wow, ¿cómo es que se llama ese? Yo también lo estoy leyendo, que es de Tim Ferriss, el que tú estás leyendo. Four Hours Work Week, ese es el que tú estás diciendo. Cuatro horas a la semana de trabajar. Four Hours Work Week. Ok. Pero ese es bueno, ese tiene que ver también con productividad, eficacia, ley de pareto. Tiene que ver con volverte mejor profesional y poder viajar el mundo siendo un profesional. Se llama Four Hours Work Week, de Tim Ferriss. Pero ese no es el que estaba recomendando. Ok. El que estaba recomendando es La Mañana Milagrosa, o The Miracle Morning. Miracle Morning. Que ese libro, my friend, te va a cambiar mucho porque te habla sobre cómo convertir tus mañanas en la parte más fuerte de tu día. Wow. Y como saben, los emprendedores, la gente que es ambiciosa, necesita una mañana fuerte para poder tener un día fuerte. Literal. La mañana es la raíz del día. So, que te llevas a aprender sobre afirmaciones, te lleva a aprender sobre journalism, te lleva a aprender sobre la importancia de hacer oración a un tipo de espiritualidad o meditación. So, te lleva a pensar deep qué tipo de hábitos tú puedes incorporar a tu vida para realmente ser exitoso. No simplemente vivir una vida queriendo ser exitoso, pero sin ningún tipo de rutinas que te estén llevando diariamente hacia ella, sino que te pone a pensar pragmáticamente, prácticamente. ¿Qué puedo hacer yo hoy para ser mejor mañana? Y ese libro creo que te lleva por esa vía. Que es un entrenamiento mental, un ejercicio mental. Otro libro que me impactó también fueron los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Que es un libro que es simple, duplicable, pero la energía que hay detrás de la información en ese libro es súper poderosa. Es simple porque es sentido común, pero obviamente el sentido común es lo que comúnmente, pues, no utilizamos. Porque somos seres que somos racionales, pero trabajamos con nuestro subconsciente. Y nuestro subconsciente es el que almacena las memorias y vivencias. Y dependiendo de nuestra vivencia y experiencia, es que nos proyectamos ante el mundo. Y sí, lo que quería hablarte, para no irme fuera de tema, de los cuatro acuerdos, es que aprendí mucho que es no asumir, todavía tengo que trabajar con eso, ser cuidadoso con las palabras. Porque si nos vamos bien profundamente, manifiestas lo que dices. Tu lengua guarda un poder inmenso, pero si la entrenamos para decir cosas negativas, pues, eso es lo que estamos reprogramando en nuestro subconsciente. Y no es ser positivo y quitado con el error, es vivirlo y luego manifestarlo al hablar con las personas. Vas a duplicarte en las personas, porque la energía se transforma. Si alguien es negativo, tú compartes algo positivo, la persona lo va a internalizar a su modo, no canalizó la energía, pues, te mueves y lo sigues. Eso es uno de los aspectos, elementos que aprendí bien importantes al ser cuidadoso con las palabras. Otro fue, no asumir, ser cuidadoso con las palabras, andar siempre con la verdad. Si tú eres una persona que comete errores a menudo, está bien, acéptalo. Trabaja con eso, hay ejercicios para trabajarlo, pero no dejes de decir la verdad porque comete muchos errores. No dejes de decir la verdad por miedo a que te humillen o fracasar, etc. Hay estudios que indican que todo el mundo miente a diario, es totalmente normal. Pero andar con la verdad de quien eres en esencia, trasciende esas estadísticas, trasciende esos estudios de que los seres humanos mienten siempre. Porque al ir jerón al por qué estás mintiendo, trabajas con tu esencia, por ende, mejora tu proyección y tu manera de conversar con las demás personas. Porque el diálogo interno se proyecta en el diálogo externo. Es bien importante andar siempre con la verdad. Y me falta uno de los cuatro acuerdos, no asumir, andar siempre con la verdad, hacer siempre lo mejor que pueda. Esa es una cosa que aprendí porque, bueno, recordé, porque son cosas que son integradas, sentido común. Pero al resaltarlo es como un superpoder hacer siempre lo mejor que pueda. Porque normalmente somos conformistas porque las cosas son ya como son, pues ¿para qué cambiar? Esa conversación que escuchas de la gente a veces, no de la gente, estoy generalizando, de ciertas personas que te dicen Yo lo hago así, yo no voy a cambiar, ¿para qué? Un pensamiento bien derrotista como que, ah no, si ya está todo hecho, ¿para qué yo voy a hacer algo nuevo? Esos pensamientos conformistas, cambiarlos y llevar tu energía a otro nivel, haciendo lo mejor que puedas, hacer ejercicio. Hay personas que llevan su cuerpo a otro nivel a punto de infartar y hay personas que ni siquiera quieren empezar a correr. Tú si no puedes empezar a correr, pues por lo menos camina y poco a poco va creando ese hábito en el cuerpo. O sea, lo comparto a todas las personas que quieren empezar a hacer lo mejor que puedas, empezando por ese pequeño detalle. Cómo caminas, cómo te proyectas, cómo te mueves en la vida, haz siempre lo mejor que puedas. No estés esperando a que te reconozcan por hacer lo mejor que puedas, porque paradójicamente te van a reconocer cuando tú no lo esperas. Eso es lo que aprendí de los cuatro acuerdos y de hecho lo quiero releer, también es tremendo, porque es bueno reprogramar su subconsciente. Me encanta esto. Ok, Derek, te voy a dejar a ti. Bueno, nada, bueno, muchas gracias de verdad por participar en el Mastermind Podcast Challenge. Ya habías contribuido cuando todavía no se había convertido en el Challenge, cuando te entrevisté en ese episodio número 2 del Mastermind Podcast. Así que es muy bueno tenerte por acá, espero que se repita prontamente. Vienen muchas cosas buenas. ¿Dónde te pueden conseguir a través de las redes sociales? En Facebook, YouTube e Instagram. Twitter también. Y sí, gracias también. ¿Pero cómo te consiguen? ¿Cómo? Como, dímelo, mano. Ok. ¿Y vas a decir algo más? Este, no, gracias otra vez por la oportunidad y que a toda persona que esté escuchando esto, solamente deseo que consiga su máximo potencial escuchando su voz interna y su esencia. Duro, mi amigo, espero que te haya agradado un poquito lo que compartimos en la tarde de hoy. Busca los libros que recomendamos. Todos los libros que recomendamos son Life Changers. Y nos vemos en Experience.